Paco, José, no sé... Último ejercicio de la mañana con los hombres de Paco El Capitán, por favor, puede describirnos un poquito lo que va a ser el ejercicio Aquí tenemos a Meco, a José Mazanique, a Aurelio, que mira que pelos tiene Aurelio, a Aurelio, a José Gregorio, y a Paco Por lo que venís de Francia, ¿no? No, somos rusos ¿Rusos? El acierto está muy bien Pues vamos a bailar vos segona Perfecto, venga, para lo que queráis podéis comenzar ¿Va, chicos? ¿Dónde vais, chicos? ¿Dónde vais, chicos? Uhhh que mal Uhhh que descoordinación Uhhh que descoordinación Muy bien yo creo que por ahora ganan a los fokers Ah vale ya Pino 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 ¿Vale? Un aplauso Uhhh